Escobar Saca Escobar Serrano Ramiro Costa Serrano toca Romero por abajo Epa, falta sobre Luna y tiro libre Y es para Luna Falta dura de Abel Peralta Desde atrás Te digo Bueno, lo advierte Mauro Que tranquilamente podría haber amonestado Tiro libre para la crema Ha pedido Luna ya Aquí está la acción Dura entrada Del mendocino Abel Peralta Sobre Luna Y es un tiro libre Que es una opción de gol Por la distancia Bueno, les recuerdo lo que les decía recién De Fernando Luna Que puede patear con zurdo Ustedes lo vieron yendo por izquierda Con perfil de zurdo Observen que ahora le va a pegar con derecha Este tiro libre Y si fuese de perfil de zurdo El tiro libre también le pega con zurdo Incluso tiro libre, es cierto Una característica poco común Marcó en arsenal de tiro libre Sí, tener tanta precisión en ambas Casi todos los jugadores tienen una pierna Hoy en primera Rigoni Y creo que en, no sé si alguno más Sí, no se me ocurre en a mí tampoco Dieciocho y medio Y puede andar Y le pega bien Luna Con su pie derecho Se ilusionan aquí en Rafaela Diecinueve Diecinueve Ya gana la crema Luna de tiro libre Le pega bien en serio este pibe Sigámoslo Atlético uno Tempralicero Tremenda La bomba del número siete Con pelota quieta Buscando el palo del arquero Pegando con diestra Directamente Aquí está el arquero que da un paso hacia el centro Y ya no hay tiempo Para regresar a media altura El envío de Fernando Luna Que es el uno a cero Para Atlético de Rafaela En marzo había marcado su último gol Fernando, David Luna Jugando para Arsenal contra Vélez Por algo lo esperó El chocho hasta lo último Romero La gente no está acostumbrada Es el segundo partido Que ganan como local Falta un minuto Esperá No se hace Le pega al de Ibañe Va González Aquí llega Regui Suspenso misterio en Rafaela Va Tempralicero Por el empate La tiene Escobar Puede meter el centro La pone en el área Quiere Vázquez Le queda Colcera La espera por aquel costado Viega Va Palacio Chocoyos Chocoyos que estuvo a punto De hacerle penal Igual el árbitro marca saque de meta Ay, respira Atlético No prendan malo fuego Antes de que termine Muchachos No se hace Vibrante El final Con un Temperley Apretando Con el empuje que ha tenido Sobre todo en la segunda mitad Menos ideas Que en los primeros 45 minutos Pero por eso la emoción También de la gente Aquí en Rafaela Sacoyos Va a ganar Atlético Y ganó No más Atlético De Rafaela Un grito de desahogo Un grito de ilusión De esperanza Ahora sí Prendan todo lo que quieran Hagan explotar la ciudad Si así lo quieren Ha ganado la crema Como han sufrido Aquí en Rafaela Uno a cero Con gol de Fernando Luna de tiro libre Atlético Le ganó a Temperley ¡Gracias! 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 ¡Gracias!